Berta y Mauricio recordarán esta lección toda su vida. Sé que los dos te quieren mucho, no sé, y tú. Pero nunca debiste entrar a mi casa para obtener la prueba de mi máquina de escribir. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!